¿Alguien? ¿Te quiere ayudar? ¿Alguien? ¿Yo voy? ¿No? ¿Qué? Puede ser útil. Esos animales deben estar enojados. Mataría por tener una mascota así. ¿Aquí hay algunas cosas buenas? ¿Qué? Un perro. ¿Qué? ¿Cómo entraste aquí, muchacho? Juan, acabo de encontrar un cargamento de armas. Son estadounidenses. ¿Te interesa? Dani, eso es como preguntarle a Sadam si quería más armas químicas durante la operación Alan Fall. Por supuesto que estoy interesado, mierda. También encontré un perro. Los perros son útiles en la gente. Hay mucha historia. ¿El sargento Stovey? ¿Jeeps? ¿Nemo? ¿Tiene nombre? No, no aún. ¿Qué carajo, Dani? ¿No tiene identidad? ¡Dale un nombre! Bueno, bueno, ¿qué tal Bum Bum? Perfecto. Entrénalo para que vaya directo a los cojones. Me gustan mis perros como me gustan mis guerras. Violentos, impredecibles y con muchas montadas. Algo me dice que Bum Bum ya tiene espíritu luchador. ¡Qué perrita tan linda! ¡Qué perrita tan linda! Gracias.